¿Por qué, sin nada extraño, no tuvo que maltraer por eso? Muy bien, en el tema de hoy vamos a hablar del cuento del tío. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de eso, no? El cuento del tío, la edición es el cuento del tío. ¿Cómo se repite? Uno parece que ya está, conoce todo y sin embargo se sigue. Y ahora más que nunca, desde el 1 de noviembre del 2017, la justicia lleva a contabilizar más de 2.600 denuncias vinculadas a estas estafas. Vamos a hablar de ello con Robert Parrado, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública, perito judicial, comisario mayor retirado y estudiante de Derecho. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación y sí, un tema de eso que de la noche de los tiempos, o sea, existe desde siempre. Ahora como que la pandemia creo que reflotó esta historia y se nota un poco más y hay mucha más gente en las casas. Claro, y imagino que va cambiando el modus operandi, ¿no? Sí, sin duda. No, sin duda, porque aparte dentro del cuento del tío vos tenés distintas modalidades, o sea, está el que capta información y hace como una suerte de inteligencia operacional, o sea, la bandita tiene, rescata algo en el almacén, en la panadería, va conversando con, por ejemplo, adultos mayores. Información. Claro, es información. Sabe que la hija se llama María, que de repente el hijo está trabajando en la UTE, y es detallecitos, pero habitualmente es al teléfono fijo. Ya tenés ahí un tip, una pista, para decir, si es desde el teléfono fijo... Sospeche, primera alarma. Ya tenés un detalle a tener en cuenta, ¿no? Claro. Pero uno ahí le dice a la gente, bueno, hola, ¿cómo te va? Bien, 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 podés contestar. ¿Quién habla? Hola, tía. No, pero ¿quién me habla ahí? Yo. ¿María? Sí, ¿cómo andás? Ya le diste el nombre. Y ahí le arranca, y en realidad es lo que se llama están pescando. No es que a veces es justo voy a vos. De repente capaz que fue hasta la sala el número y están pescando. No, que capaz que llamó diez veces antes a otra persona que le cortó el teléfono. Claro, y hay gente que corta, no logra, no logran atraparlo. Pero eso genera que empiezan... Bueno, mirá, vos sabés que, bueno, el más común es este, en Estados Unidos parece que trampa, cambiar los dólares, vos tenés plata, vamos a moverlo. Te voy a mandar la contadora, una figura de una persona que parece más seria. Respetuosa. El riesgo, lo grave, que más de una familia, porque estos días han sido de mucha consulta, han entrado a la casa, o sea, han estado dentro de la casa. Entonces eso, viste, que genera como algo más. Un paso más adelante. Una bolsita afuera, no, no, entraron a la casa. Entonces eso te genera después un sentimiento de mucho dolor, de frustración, de enojo contigo mismo. Y ahí todos tenemos que darnos cuenta, si es adultos mayores, ¿qué estamos haciendo con esos adultos mayores? Nosotros, de esto, a veces no lo sabemos los que estamos todo el día en la movida. El adulto mayor que está más tranquilo, que necesita más afecto, que se siente solo, que tiene ganas de hablar. Es la persona que perfectamente es la víctima ideal. Claro. Entonces ahí nosotros somos los que tenemos que conversar con ellos, hablarles, conversar. Algo que creo que en algún momento ustedes manejaron, y si no fue un poquito más temprano, pero el tema de generar algo así como un pasbo en una contraseña, que puede ser desde la canción de cuna tuya a el color que nos gusta en familia, o el tío que tiene más humor, que vos puedas manejarlo y ya me fui al secuestro trucho. Claro. Que, ojo, ya no es adultos mayores, ¿eh? La última llamada de orientación. Pero en estos casos que están pasando con el tema del secuestro es tremendo porque te llaman de madrugada. Es más grave todavía por el daño emocional que te genera. Por ejemplo, tu hija secuestrada, te escuchan gritos de una mujer, entonces vos no... Exacto. Es horrible. Ahí es donde vos tenés que decirle, bueno, decile que nos diga cuál es el color que más me gusta. Cómo se llamaba el... Y da un alias el tata. Sí, pero es como que te asegurás de que te diga no me importa nada lo que me estás diciendo, la voy a matar. Están pescando, tenemos que acostumbrarnos a que están pescando. Más si es telefónico, ya sabemos que eso está. Y dentro de las posibilidades es tener captor, digo, sin duda, esa es una. La otra es tener un medio extra de comunicación. En los adultos mayores es un poquito más complicado, pero en los grandes tiene que haber a alguien que pueda ser el corazón frío de la decisión. ¿Por qué? Porque te piden plata, que la dejes afuera, que le pedís a un vecino, hay gente que le ha pedido a los vecinos, que nos ha llamado a alguien para que le traiga, se genera toda una movida. Siempre dicen, no llames a la persona que tenemos secuestrada porque si no, la vamos a matar a lo que sea. Claro, ahí se supone que no podrías, porque además, en algunos casos saben dónde está. Por ejemplo, si está trabajando, sabe que... Si es algo más o menos armado, tienen una historia lógica de que no va a contestar. ¿Qué recomiendas? ¿Que llamen a la hija? Que llamen a otro familiar. A otro, para corroborar. Que el otro verifique, que ya no sé, yo hace cinco minutos que hablé. Claro. Pero aparte vos tenés que tener noticias de realmente dónde estábamos. A ver, en ustedes tres, todo el mundo sabe que están acá. Claro. ¿Me entendés? Tendría que ser algo muy loco. Sí, sí, tal cual. Pero si vos estás en tu trabajo, bueno, tener claro que en el trabajo no te dejan usar el celular, por ejemplo. O yo ahora que lo tengo en modo avión. Ese tipo de cosas, vos las tenés que aprender a manejar. Pero ahí tenés ya dos modalidades. El adulto mayor, el secuestro. Y después está el que capta detalles de cosas chiquitas. Digo, nadie piensa que un adulto mayor va a tener, a ver, 10 mil dólares en la casa. Pero cuando le dice, dame todo porque tengo un lío terrible en el banco. Fulanita no sabés lo que le está pasando. Y como le dio el nombre, empieza a creer que existe eso. Ya entró dentro de... Entró en su historia, le quiere dar una mano y le da la plata. Se dan detalles a la salida. Hay un caso de una señora que después que le entregó todo el dinero, dobladito, dólares, cuando se iba le dice, ¿no tiene ninguna joyita? Ahí fue cuando le volvió la certeza y se dio cuenta que algo estaba mal. El temor fue tan grande que lo único que atinó fue a trancar. Y meterse hacia adentro. Y ahí recién le dio noticia a los familiares. Ahora, ¿cuántas denuncias no se hacen, no? Un montón. Mirá, en los últimos... A ver, en el último mes yo orienté cerca de 14, 15 personas y tres personas denunciaron. ¿Y por qué no se denunciaron? Solo tres. Y porque me acuerdo de una que cuando la familia llega, era una persona que justamente no tenía problemas económicos. O sea, que ese dinero no le iba a cambiar la realidad, pero era mucho dinero. Y el mensaje fue, no, no quiero ir porque no quiero que digan que soy una tonta. Es vergüenza. O sea, era su vergüenza. Y si la vergüenza era más que la plata que había perdido. Pero te das cuenta que siente vergüenza la persona que fue totalmente afectada. Claro. Cuando la vergüenza es de los delincuentes. Claro. Y hablemos un poco de estas bandas. ¿Cómo son? Y mirá, son tres, cuatro como mucho. Pueden haber algunas más. No tal vez que el delincuente mutó. Porque ahora tiene que encontrar el dinero en algún lado. O sea, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a estudiar qué es lo que tenemos, qué es lo que hay. Claro. ¿Y de qué forma? De qué forma yo puedo hacerme de dinero. Entonces, vos tenías algunos que esto lo hicieron siempre, pero ahora se instaló un poquito más. Yo creo que la pandemia hizo que prosperara este tipo de delitos. Y son habitualmente tres o cuatro personas. Puede haber alguno que es el que pesca la información y manda... Bueno, acá enfrente hay y llegan al teléfono de mil maneras. Mirá que hacen cualquier cosa. Está la abuela barriendo la vereda. Para alguien en bicicleta y le dice, ¿cómo anda este vecino? ¿Anda bien? Qué frío que está hoy, ¿eh? Sí, mi hijo, está terrible porque ahora las dos vienen el nene. Ah, sí. Es uno que mide como 1,80, ¿no? Si Juancito mide 1,72. Le saca todo. Acá le dijo que se llama Juan, le habló más o menos de la altura y le dice... ¿Y ya sabe la hora que viene? Claro, sabe la hora que viene. Le dice, es compañero... Me parece que es compañero mío. Yo jugué al fútbol con él. ¿Pero en dónde jugaste? No sé, jugué en Villa Española. Y dice, no, él ahí nunca. Él jugó. Y esa persona que sacó la información no es la que va a venir. Es la que va a aparecer al día, a los dos días, a los tres días... A seguir sacando información. Con esa información. Que puede pedirla hasta un vaso de agua. Claro. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Viste que mucha gente tiende a ser solidaria en el extremo. Ahora, ¿cómo se le para estar en alerta, con cuidado, pero tampoco vivir con miedo? No, pero tenés que tener... Los tips, bueno, siempre, si te podés tener un captor en el teléfono fijo, mejor... A ver, vamos a ser honestos. Mi casa, el teléfono fijo. No suena. Hay un tío veterano que sabemos a la hora que llama. Si no mirás y es algo que te van a vender, ya no atendés porque ves un teléfono celular. Ese tío ya sabés a qué hora llamás. No te va a llamar al celular jamás. Ahora, ¿quién más te llama? No, lo tenés por internet, lo tenés por otras cosas. Ya sabés que el celular es la comunicación de la familia. Tiene que haber un password, sin duda. Tiene que haber cercanía de la familia. Si no son todos, bueno, algunos toman ese rol de estar, de saber, de saber qué se tiene en la casa y ya de contarle que esto pasa. Claro. Bien. De que esto sea, en algún momento, sea conversación. Que puede pasar. Y esto es al almuerzo, a la cena, hay que conversarlo porque el tema de la seguridad lo tenés que poner en carpeta. No para estar en alerta roja ni sufrirlo, como bien lo planteabas vos, sino, bueno, cómo yo le encuentro una vueltita. Denunciar siempre porque eso te da mal o bien una ruta de dónde están trabajando. Bien. Digo, a mí los que me llegaron eran Prado, Reducto, los menos eran del centro. Entonces, cuando te llegan, ya tienen armados cinco o seis, ellos pescaron y en un mes hicieron, no sé, 20 millones de pesos. Es una torta, y aparte es muy difícil de llegar a ellos, ¿no? Claro, porque, a ver, yo me preguntaba, digo, acá uno a veces lo advertís en algún momento, exhortás a veces a las autoridades pero para una buena política criminal, a ver, si miramos el Observatorio y el Ministerio Interior histórico, a ver, pensemos en algo que uno atesora mucho personas ausentes, no está en los datos del registro del observatorio. Nunca entendí por qué, debería estar. Esperemos que ahora se ponga. Pero si vos mirás, ves hurtos, entonces vamos a decir, bueno, mediante engaño. Sería bueno también tener como una política en paralelo que difunda determinadas tareas. Te digo más, desde folletería a campañas de difusión, hoy, con este montón de denuncias que hay, sería bueno tener algo ya en los medios que estuviera de alguna forma diciendo, ojo, si un desconocido se llama, no de nombre, reglas básicas, ¿eh? Hola, habla fulanito, ¿usted con quién quiere hablar? Sí, no podés tener un policía en cada esquina pero sí podés informar a la gente. Autocuidado, empezamos nosotros. El Facebook ha ayudado también porque es una red que utiliza, la utiliza gente más grande, ¿no? Sí, sí, no, no solo eso, sino que empezamos a tomar, creemos que el otro es amigo de verdad, creemos que podemos contarle la vida y tenemos que tener claro para qué lo usamos. No, y aparte creemos en la identidad del otro. Y además, y no sabés qué hay atrás, pero eso sería lo de menos si vos te cuidás, la matrícula, el frente de tu casa, que te vas de vacaciones y decís a dónde, que avisás cuántos días. Yo me acuerdo históricamente en la policía había un, en ese entonces un cuaderno donde el vecino anunciaba que se iba a vacaciones para que se intensificara el patrullaje en esas fincas. Y vos decís, era una confianza muy importante en la autoridad policial. Eso se ha dejado de azar, pero es importante volver a tener esa cercanía que a vos te permita generar autocuidados. Las redes son peligrosísimas en ese sentido, pero tienen la otra ventaja. Hoy son clave para estar acompañados. Claro. O sea, es darle el justo valor. ¿Y qué pasa ahora? Hace poco hubo una denuncia en un residencial en Maldonado que familiares de muchos de ellos, había uno de ellos que lo habían llevado a sacar un préstamo. Sí, es muy común. ¿Y también pasa eso? Sí, lo que pasa es que ahí lo que hay que lograr es tener mucha intensidad en el control y a veces nosotros tendemos a pensar el país como en espacios estancos. Y cuando es un... tenés recursos finitos, vos lo que tenés que tratar es de abrir la capacidad de alerta. Si, por ejemplo, a ver, Bomberos va a hacer una inspección a un residencial. tiene que tener una formación básica para poder requerir y observar todo aquello que pueda ser de salud pública o del Ministerio de Desarrollo Social o hacia el Ministerio Interior. Formalmente, dice, cuando entré, vi, me pareció, porque no tiene la alta especialización, no sé, que no hay un distanciamiento adecuado entre las camas, yo qué sé, lo llevó el coronavirus. Bueno, mirá qué interesante. ¿Quién lo está diciendo? Un actor del Estado que no es el específico, pero tenés que optimizar los recursos, porque a veces te dicen, tenemos cinco inspectores, ah, tenemos diez, tenemos veinte, siempre hay un drama con eso. Claro, de repente que ese genere la luz de alerta. Genera la luz de alerta. Pero qué pasa, el adulto mayor, te pongo un ejemplo con ausentes que sirve para lo que me preguntabas. Cuando una persona desaparece, vos tenés que oficiar entre otros lugares a la OCE, a la UTE, a ANTEL. Para eso ofrecías una orden judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque podés captar la voluntad de un adulto mayor, se va, entre comillas, porque quiere, pero en realidad es porque le diste un poco más de afecto, sabés que algo vas a lograr. Entre otras cosas, contratar un servicio. vos cuando haces la búsqueda, te salta que la persona, no sé, en Artigas, en Rivera, en Florida, tiene un servicio de luz. Cuando llegás, te das cuenta que esa persona está pasando muy mal o le están llevando todos sus ingresos. Claro. Eso pasa. Pasa porque se le quedan desde dineros, préstamos. una persona que podría cerrar su vida tranquilamente empieza a pasar muy mal. Ay, qué horrible. Y eso también hay que poner en la carpeta. Eso sería, entre comillas, es una estafa. Bueno, cuento el tío que es. claro. O sea, tenemos que aprender que no es solo una rapiña, un arrebato, el punguita. Pero siento que tenemos un gran debe, todos como sociedad y los distintos gobiernos que han pasado con el tema de los adultos mayores y con todas las vulnerabilidades a las cuales están expuestos. Hay pocas, ¿sabés cuál es el debe de Uruguay? Y existió, esto sin ponerle color político, existió una Dirección Nacional de Prevención Social del Delito que tenía una ventaja, era vasos comunicantes, interfaces entre lo que es el delito como lo vemos en el informativo y la mirada más de acompañamiento, más social. El tema adulto mayor lo tenés que integrar, el tema adolescentes los tenés que integrar, el tema situación de calle lo tenés que integrar porque tiene adicciones, hay particularidades que van mucho más allá de lo que puede atender un fiscal, de lo que puede atender la policía. Si vos lo mirás en espacios estancos como les decía hoy, no vamos a encontrar soluciones. Ese debe, Uruguay parece que quiere vivirlo así y vos necesitas encararlo desde otro lugar. Si por ejemplo vas a trabajar adicciones, pongo el ejemplo de Alisson Fernández, ya nos vimos un poco de tema, pero el papá, en su momento, yo lo conozco hace muchos años, él planteó un proyecto y ahí Alisson tendría 10, 11, que era qué hacíamos en el Estado uruguayo con los adictos que por ejemplo en un allanamiento encontrabas comprando drogas y a vos te servían como dato, como testigo para poder mandar preso al que vende, ¿qué hacemos con esas personas que quedan a la mano de Dios después de terminar el procedimiento? El que planteaba una interfase donde se comunicara, ¿qué pasó con esta persona en situación de calle que murió? No, habían cupos cuando lo liberaron, los estamos tratando de levantar de la calle, los queremos llevar antes que pase algo, lo toma el Estado, tres organismos, el Ministerio de Desarrollo Social a través de una cooperativa, el Ministerio del Interior con el incidente, la Fiscalía, ninguno de los tres le pudo encontrar la vuelta, ¿qué quiere decir? Bien lo dijo el Ministro Bartol. Problema de comunicación. Ah, y un problema de coordinación. Antón Pirulero, cada cual que haga su juego y dentro de lo posible vamos a coordinarlo, pero digo, es un poco, es un debe enorme porque la Fiscalía tendría que tener una directiva general del fiscal de corte que le dijera, si hay alerta naranja, si hay frío, estamos en pleno invierno, que haya una directiva de, mire, su comisario, coordine, no lo deje a la mano de Dios, y ahí haces un trabajito, pero tenés que tener equipos técnicos con encuadre móvil. Para empezar tenés que tener la cabeza de que eso sea así. Y cabeza, claro, pero para eso tenés que mirar el país, no por inciso, sino por todos los que intervienen y ojo que no todos lo pueden hacer porque es un tema de cómo se arma la cabeza también. Entonces depende de las directivas de los jerarcas y de cómo cae en el sistema y de los controles que le puedas hacer al sistema. porque, claro, cerramos a las 8, decía, a las 11 hubo cupos y, bueno, a esa hora alguien tendría que haber tenido y a su vez en el Ministerio Interior tendría que tener en el Enter algo que dijera esta persona está vinculada Almídez. Cuando yo pedía datos a Almídez en su momento sobre personas ausentes, no sé lo que me costaba que me dieran la información. Había gente en situación de calle que podía estar siendo buscada por su familia. Qué mejor que esté con la familia que en situación de calle. No me la mandaban porque era información reservada. Tuve que judicializar todo para disponer por orden judicial que te mandaran la información. Eso pasó no hace muchos años. Entonces, si nos faltará sentarnos a pensar y ojo, hay gente que reclama acá tienen que estar las más altas jerarquías y va a la más alta jerarquía y vos no le podés pedir que sepa de todo. Pero hay voluntad para juntarse para funcionarlo. Yo creo que no puedo afirmar si la hay o no porque esto que pasó demostró que algo falló más allá que se asuma la responsabilidad. Yo creo que lo que hay que ponerle es pienso y que estén las personas que laburan en esto. Que puedan en otro escalón generar la movida documentarla y que el jerarca lo disponga. Me pasa que también me da la sensación de que que se cambie, ¿no? Que, bueno, ahora veníamos de muchos años del Frente Amplio pero claro, viene una gestión con una cabeza te cambia, se cierra, esto no se hace más así se hace de otra forma. Claro, y esos meses de transición y en el medio de una pandemia hace que... Te cambia toda la lógica. La pandemia no cambia la lógica de muchas cosas. Pero más allá de la pandemia igual sucede. Debería ser algo más a largo plazo, es un nivel de Estado más allá de quien esté al frente. Yo te acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. En seguridad, en educación, en salud, hay temas que no debemos transar. Claro, porque si no en 5 años no es suficiente para lograr cambios. Vos tenés que tomar lo que se hizo bien y seguir hacia adelante. A ver, el tema del Mides y los refugios, bueno, a ver, si tenés un montón de gente con adicciones en la calle, en situación de calle, voy a nombrarla porque lo hizo público y es una amiga que hace unos días me llamó, Claudia Gallo, que plantea que el hijo está en situación de calle y ella teme por su vida. Y teme ciertamente y es una realidad. Entonces, hablando con ella y tratando de generar alguna propuesta, decíamos, qué interesante sería tener servicios porque vos tenés que diferenciar. Las personas están en situación de calle que por ahí el adicto va, viene, manipula, quiere estar, no quiere estar, es mucho más complejo algún problema psiquiátrico, hay una enfermedad muy importante atrás sin duda y puede haber alguna más. Vos tenés que tener una lógica de intervención que apunte a eso. Es lo mismo dentro de las cárceles. Si yo voy... No puedes poner a todo el mundo en el mismo lugar, en el mismo refugio. No, exacto. Y te digo más, tenés que tener una respuesta con el cuadro móvil. Acá lo que te puedes solucionar es, si no hay nada en ningún lado, en algún lugar deberá haber una carpa, en algún lugar deberá haber un hombre, en algún lugar deberá haber un vehículo que llegue y resuelva. Y mañana vemos cómo lo seguimos. Mujica, ¿te acordás que había propuesto en su momento la internación compulsiva? ¿No se la llevaron o tuvo voluntad política para salir? Es muy importante. Yo creo que es necesario porque hoy en adicciones si bien hay respuestas puede estar 10 días y la desintoxicación lleva tiempo. Hay que ver en qué estructura está. Porque hay gente que dice está enfermo, sí, ojo. Pero el que es adicto está allá en la pirámide de la estructura del delito relacionado al narcotráfico. Y vos no sabés en qué termina eso. Porque te genera no solo delitos nuevos como pequeñas rapiñas, por decirlo de alguna manera, en la zona donde vive para lograr rápidamente... La familia. Dentro de la familia. Llegan y, uy, nos hurtaron. No, les abrió la puerta y se llevaron todo para pagar una deuda. Esas cosas tienen que ver con esto. ¿Y dónde va a impactar? En la seguridad pública. Vos escuchás, a ver, lo quiero mucho a Petit. Y te dice, bueno, tenemos que trabajar dentro de las cárceles y vamos a mejorar la seguridad. Sí. Trabajemos la salud y vamos a mejorar la seguridad. Trabajemos la educación y vamos a mejorar la seguridad. Trabajemos en valor. Tiene todo, todo tiene que ver. No podemos hacernos trampa al solitario porque si no, no es solo trabajo. Claro. No es solo educación. Hay gente que, el que trabaja la educación, ¿qué quiere? Más escuelas, más aulas. Y sí, pero si no trabajo la génesis del delito, lo que te llevó a delinquir... Años de vulnerabilidad. Claro. Vos, no es que lo estés aplaudiendo y después la otra, que nuestras autoridades todas de todos los tiempos aprendan que no tenemos que aplaudir lo que se hace bien. Es parte, es el deber. Claro, eso estás obligado a hacerlo. Es el deber. Vos estás obligado a marcar la cancha. Es tu trabajo. Y bueno, pero ganas de hacer ahí. Y ojo que, mirá que lo hemos conversado con algunos legisladores ya, hace unos días hablamos con la vicepresidenta de otros temas relacionados a violencia doméstica, con un registro nacional de eventos de violencia, pero también hablamos de ausentes. Yo que se me reuní con el diputado Coleman y estuvimos trabajando también algunas ideas. Con la reunión, está pendiente una reunión, digo, hace unos días tuvimos un acercamiento, digo, pero esas cosas, todo no se puede hacer de un saque. Sí, hay que tener, y no sé cómo damos tiempo, pero si estamos casi cerrando. Ahí estamos. Tiene un ánimo, uno más o menos, uno más o menos. Estando en el Ministerio del Interior allá por el 2005, la nombro porque es una forma de reconocer todo lo que sufren las familias de adictos, ¿se acuerdan de Rocío Villamil? Una luchadora, pero eterna luchadora. Para mí era una tipaza, con sus blancos, negros y grises, porque a uno le llegaba, pero yo la quería y la admiraba mucho. Yo estaba en el Ministerio del Interior en ese entonces en la asesoría de la subsecretaría con el doctor Faró. Giraban esas familias por el sistema, no sabés lo que era. Caen en un ministerio que es el más atípico para ese tema. ¿Sabés lo que hicimos? Una comisión donde las madres podían recurrir con la información que iban recibiendo al punto que hoy más de un papá, más de un abuelo, más de un tío va a la boca a comprar la droga para que el hijo no vaya. Y eso a veces la gente no lo sabe. Con esa comisión se hicieron allanamientos, se encontraron debilidades en el sistema, se le informaba a ellas los resultados, lo cual es muy valioso porque transparenta. Lo voy a decir más allá que Rocío no está, pero me acuerdo que fue a planteárselo a Bonomi, es mi palabra y Rocío que no está, ¿no? Dice que le dijo, nosotros teníamos una comisión, yo ya me había ido al Ministerio del Interior 2010, 2011, y dice que Bonomi le dijo, Parrao ya no está más, cierra con lo que ustedes planteaban. O sea, a veces no le damos continuidad a pequeñas cosas que nos pueden sacar de algunos apuros. Claro. Y en ese caso, en la memoria de Rocío, creo que esa lucha que tenía con su familiar adicto es la de muchísimas familias, de gurises que están en la cárcel, fuera de la cárcel, que están internados, que han muerto, que están delinquiendo, que todavía no los agarraron. De todas las clases sociales. Accidentes de tránsito, suicidios. Es tan grande y es tanto dolor acumulado que te lo digo y te viene como una... Porque vos decís, quiero cambiarlo. Vos, 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 todos lo queremos cambiar. Pero no es fácil. O sea que... Vinimos a hablar de Cuento del Tío y terminamos hablando de otro poco. Pero vos decías, lo dijiste recién, che, nos fuimos un poco de tema, pero todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Y esto marca que hay un montón de cosas que de repente se están haciendo bien, que se dejan de hacer, no se sabe por qué, de que habría que tener una continuidad en ciertas cosas y de que hay otra que tenemos que cambiar oportunamente y prestar atención. te lo cierro con esto. Ahora es lema el presidente del Parlamento. Hay una propuesta que es del Parlamento porque vi a Beatriz Cerrimoni y a él. Saben que después rota la presidencia y van a estar en otros partidos, ¿no? Pero ideas. Reciben ideas del ciudadano de a pie. Podés tener el Big Bang en una de esas y generar el cambio si esa persona tiene apoyos. Un abogado, gente que trabaje. Yo siempre digo lo mismo, mirá, y te lo llevo a lo micro, pero vos llévalo a lo macro. Yo conozco mi barrio, sé por dónde voy. Veo contenedores que están en lugares que están muy mal puestos. Y mirá, te digo, micro, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo ahí, porque sé los accidentes que puede llevar, porque tapa la visualidad, la visibilidad de determinada este tránsito. Pero de repente el que dijo, vamos a ponerlo ahí, no pasa por ahí. Entonces es muy importante eso que vos decís, que el vecino te marque vos. Acá necesitamos esto. De repente lo que vos venís a aplicar no es para acá. Tal cual. ¿Entendés? Entonces eso es fundamental. Para eso tenés que tener grandeza de espíritu, cabeza bien grande, unas orejas enormes, gigantescas. Humildad muy fuerte, porque digo, a veces los espacios de poder, por más que no quieras, el volumen de información es tremendo. Claro. y vos tenés que ir generando como, no sé si departamentos o espacios de escucha, que cualquiera tenga el derecho de ir a plantearlo y tener un equipo que le empiece a dar forma a esas cosas. Te digo más, yo soy, no soñador, tuve un amigo, me dijo un día, a veces son medio líricos, pero a mí me encantaría tener un ministro de desarrollo social, de interior, de economía, ad hoc, joven, que para cuando tenga que definir temas jóvenes, convoque al equipo joven que funciona en paralelo a ti y te aporta lo que es la noche, por ejemplo, si es jóvenes. Nosotros cuando hicimos una experiencia con la noche y los bailes me llevé cada sorpresa, pero ojo, el Estado, una semanita a pleno, Intendencia, Bomberos, Inau, salíamos de noche, hacha y tiza, la escalera hacia, la escalera era de madera hacia un entrepiso de madera donde estaba la escalera de incendios. Esto es un chiste. Vos estabas mandando tu gurí, el mío, el tuyo, el otro, y los van. ¿Quién atendía a los que se les iba la mano y quedaban tirados en la calle? Bien. ¿Quién atendía las reformas? Íbamos con una oficial de bombero, mujer, que iba de particular. Entonces, claro, yo era la máxima jerarquía que iba al lugar desde el Ministerio Interior. Entonces, me acuerdo que tenía la potestad de pedir la habilitación de bombero, pero claro, no tenía la formación para evaluarla. No, bombero no se autorizó. Le digo, no se preocupe. Se la daba la oficial de bombero. Ahí atrás, ¿qué hay? Yo no tenía potestad, si era abrir la puerta. Me decía, no, no, hace un depósito. El inspector general de la intendencia, sí, le decía, abra. Era el Estado a pleno lo que aprendimos. ¿Sabés qué salió de eso? Por ejemplo, la veda de alcohol en la noche. Ibas a un lugar donde expendían alcohol, te miraban casi con una sonrisa, los estabas multando, te miraban y seguían vendiendo porque no había forma, porque era mucho más el negocio. Con el INAO sacamos, para que veas cómo anda el Estado, ¿no? Espero que se corrija, pero sacábamos un oficio juntos, porque claro, interveníamos juntos, iban los logos, cada uno firmaba y salía un documento. A los seis meses nos venían a preguntar si no habíamos sacado testigo, por qué lo habíamos firmado juntos. Eso es la burocracia del que no conoce la concha. Eso hay que laburarlo. Bueno, nos vimos a diablo. Para cerrar, el cuento del tío, ¿dónde se pueden hacer las denuncias? En la seccional policial y si hay casos que tienen que ver con redes, ¿viste? Que también... Delitos informáticos. Delitos informáticos. En la seccional te van a atender, eso va a un sistema, está todo... Es meter enter y aparece, pero hay que confiar en el sistema porque eso te ayuda a generar políticas criminales y respuestas. En eso también tenemos que pensar y fundamentalmente autocuidado. La misma forma que te peinaste para venir y yo también y ustedes se pusieron decorado. Nosotros usamos menos aunque me pasaron ahora por acá. Eso es autocuidado. Yo no cruzo en rojo. Eso es autocuidado. Bueno, en esto también hay que generar algo. Perfecto. Impecable. Gracias, Rola. Un placer. Como siempre y bueno, será para otros. Nos vamos a la pausita y enseguida volvemos. dale.